Buenos días, queridas y queridos estudiantes. Hoy les vengo a hablar sobre la segunda evaluación formativa para el curso de primero medio, Fotografía, Patrimonio Cultural Inmaterial de tu Territorio, Comuna, Barrio, Localidad. Objetivos que vas a utilizar para tu fotografía. Contar por medio de imágenes, fotografías, acerca del patrimonio vivo, cultural, inmaterial que les rodean sus territorios, comunas, barrios o localidades. Reflexionar sobre el patrimonio cultural, inmaterial existente de las comunidades, territorios, barrios o localidades a las cuales ustedes pertenecen. Descripción de la actividad. Ahora, ustedes van a utilizar su cámara de celular o fotográfica y van a registrar imágenes o fotografías y fotografías que los hacen ser parte del lugar donde viven. Estas imágenes es preciso que ustedes las atesoren y las difundan por su valor afectivo porque son importantes para las futuras generaciones y la memoria de su territorio, la memoria de su localidad y de su país. Por eso es que son importantes las fotografías. Valle del Choapa, Cuarta Región. Eso es lo que ustedes van a tener que fotografiar. Su territorio, su localidad. Muchos de ustedes viven en Los Vilos, en Huentelauquén, en Canela Baja, Alta, en Pichidanga, en Quilimarí, Huangualí, en Los Cónderes, Tilama, Caimanes, Cuncumén, etc. Todas las comunas, cierto, que son parte del Valle del Choapa, de acá de la Cuarta Región, tienen un patrimonio inmaterial, tienen cultura, ya, tienen una cultura que ustedes van a tener que registrar a través de la fotografía, a través de estas imágenes. El trabajo para ser desarrollado, obviamente, tiene que ser individual y lo van a juntar en su bitácora o su cuaderno de arte, que ustedes ya comenzaron a hacer la clase pasada. Su cuaderno de arte, libro de artista, que es el gran contenido que tenemos que abordar este año en Artes Visuales, para Primero Medio, ese libro de artista, esa bitácora de arte, cierto, que ustedes crearon a través de su autoimagen creativa, van a juntar estas seis fotografías que van a tomar, ya, de estas imágenes que los hacen, se parte de este lugar donde ustedes viven, desde su territorio. Son seis fotografías que ustedes van a colocar en su bitácora de arte, las pueden pegar, les van a colocar un título también a cada una de las fotografías, y después vamos a proceder a evaluar a través de una auto-evaluación, ustedes van a evaluarse a sí mismos en relación a su proceso artístico concreto, desde la imagen fotográfica, y después vamos a hacer una co-evaluación donde vamos a analizar cada una de las fotografías que ustedes van a tomar, que en este caso son seis por persona. Estas fotografías necesito que igual me las envíen a mi correo institucional, que es tatianamunos.cfj.com, la segunda semana de junio. Ustedes mismos con sus cámaras de celulares, ¿cierto?, me adjuntan sus fotografías a mi correo, ¿ya? Todo territorio, comuna, barrio, localidad, posee una identidad cultural, un patrimonio, un patrimonio en el cual nosotros convivimos día a día, ¿cierto? Y ese patrimonio necesito que ustedes lo visibilicen y lo activen a través de estas imágenes que ustedes van a sacar. Desde la inspiración, la fotografía como memoria de una comunidad, que esta está vinculada a las imágenes. Es como cuando nosotros revisamos las fotografías que tenemos en la casa, análogas, en una cajita guardada en un entretecho, o que tienen las mamás, y cuando sacamos esta caja empezamos a recordar todos esos momentos, cuando éramos pequeños, empezamos a recordar a esas personas que ya no están en esta tierra porque han tenido que partir, esos paisajes, esos momentos en familia con amigos. La fotografía es un registro de memoria, pero este registro en particular que ustedes van a hacer tiene que ser un registro fotográfico de su comunidad. Porque la fotografía es una memoria visual de los pueblos, de su pueblo, de su valle, de su comunidad. Es un espejo que me muestra su comunidad. Por tanto, es una herramienta que sirve para comprender ese grupo humano, esa generación, o esta época que estamos viviendo. Lo que ustedes pueden fotografiar son los siguientes. Recetas, por ejemplo, pueden fotografiar cuando la mamá está cocinando, cuando está cocinando una cuascazuela. Sé mucho que acá también van a cazar conejos. Todo eso tiene que ver con patrimonio cultural inmaterial. Todas esas recetas que se van pasando de generación en generación. Algunos secretos de la cocina. Cuando ustedes vean que su abuelita, su mamá, su tía, ustedes saben obviamente con quiénes viven, están armando este arte, ustedes ¡pa! le sacan la foto. Cuando sus papás salgan a... o cuando ustedes pueden acompañar a sus papás, los que viven más en las comunidades rurales, a cazar. Como ese oficio, como esa tradición, yo la puedo fotografiar también. Todas estas carreras que se hacen con perros acá, en la zona que según me han contado se da mucho, cuando van a pescar, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con costumbres de una comunidad, de un territorio, que se van traspasando de generación a generación. Y tienen un valor patrimonial y cultural. Todos esos secretos, ¿cierto?, tradicionales de la familia. Puede ser desde la receta o la misma creación de la cocina. Oficios. Los oficios que se han transmitido de generación en generación. Que ustedes puedan rescatar en sus abuelos, en sus abuelas, por ejemplo, la huerta, cuando tejen, etc. Historia, la leyenda. Que a ustedes les cuentan desde que eran chicos. Como eso también yo lo puedo dibujar y también lo puedo después fotografiar. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra infancia, fue criado con historias. Fue creado con leyendas. Fue estimulado. ¿Para qué? Para imaginar un mundo onírico desde nuestra comunidad. ¿Ya? Yo, por ejemplo, soy de Chiloé, de Puerto Amón. Chiloé, Puerto Amón, región de los lagos. Y en esa zona hay muchos mitos, muchas leyendas. También acá en la cuarta región, yo me he enterado que hay una diversidad de mitos y leyendas. Que se van traspasando de generación en generación. ¿Cómo son esos mitos? ¿Cómo son esas leyendas? ¿Cómo son esas recetas? ¿Esos secretos de cocina? Esos oficios que hay acá en esta región. Yo quiero que ustedes lo compartan desde el contenido de Patrimonio, Cultura, Identidad Cultural. Que es un contenido que tenemos que abordar en primero medio, en la asignatura de Artes Visuales. Y yo les propongo hacerlo a través de la fotografía. ¿Qué mejor? La fotografía como memoria visual de sus pueblos. Los juegos tradicionales, como yo les decía. Los conocimientos sobre la medicina popular. Todo lo que tiene que ver con la flora, la fauna, la herbolaria de su región, de su localidad. Todas estas son expresiones propias de su familia, de su comuna, de su barrio, de su territorio. Los que viven acá en los vilos, en la zona más obviamente urbana. Yo he visto que acá hay caletas de pescadores, donde hay un movimiento constante de gente, de cultura, de tradición. También aquí hacen surf, ¿cierto? He visto que hacen bodyboard. Todo eso tiene que ver con una costumbre de un lugar, ¿ya? Todo eso nos sirve. Selecciona símbolos, colores que potencien tu mensaje fotográfico. ¿Qué símbolo quiero fotografiar? ¿A través de qué colores quiero fotografiar? ¿Quiero que mi fotografía sea en blanco y negro? ¿Quiero que mi fotografía vaya en un color más sepia? ¿Quiero que mi fotografía sea en colores? ¿Cómo quiero transmitir mi imagen? Entonces te invito a observar tu entorno, querida y querido estudiante, reconocer y valorar el patrimonio cultural inmaterial de tu familia, de tu barrio o comunidad y registrarlo de manera artística en fotografías. Acá yo tengo algunos ejemplos de fotografías que me han realizado estudiantes de primero medio. Por ejemplo, estas son algunas fotografías del 2008, que son fotografías de patrimonio cultural inmaterial, que es lo que ustedes van a tener que hacer. Aquí ustedes pueden ver que hay un abuelito desde la ejecución de una tradición, moliendo, en este caso, oro. Aquí tenemos una receta tradicional de una abuelita de uno de los estudiantes, que es una especie de caldillo con ajo y una papa. Una papa al horno, que esas son costumbres, son costumbres solamente de una comuna, de un territorio particular. Acá tenemos lo que yo les comentaba, esta tradición de cultivar la tierra, de la huerta. Aquí tenemos también otra tradición, el tema del pancito, el pan amasado, ¿cierto? La tortilla. Aquí se da mucho también, he visto yo, lo que tiene que ver con la tortilla de rescoldo. Todas esas son tradiciones. Aquí el tema del echar, por ejemplo. Acá hay un abuelito de uno de estos estudiantes que fotografió a su abuelo desde la cediduría del echar a mano, ¿ya? En este caso. Acá me imagino que ustedes igual tienen, yo he visto a ustedes que hay muchos burros, acá hay cabras. Todo eso tiene que ver con un patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con tradiciones, con costumbres. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, mis queridos y queridas estudiantes. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana y espero verlos pronto. Muchos cariños y abrazos para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.